Música Hoy nuevamente se genera un hecho importante para nuestra universidad en la cual por las gestiones realizadas por la actual administración se logran tener la participación activa en el programa de Erasmus Mundos un programa financiado por Europa para la formación de maestrías, doctorados tanto para estudiantes como para profesores En el año 2010 se realizó el primer grupo en el cual pudieron participar 13 miembros de la comunidad universitaria entre los cuales se contaban 13 estudiantes que participaron en programas de intercambio en España, en Portugal y en Italia De igualmente 10 docentes de la Universidad de Nariño fueron becados en programas de maestría, doctorado, postdoctorado y estancias cortas para personal administrativo Y en el caso especial mío pude realizar como directivo universitario una estancia de dirección universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona en España Esta fue una experiencia creo muy importante, muy enriquecedora porque para aquel entonces cuando me desempeñaba como vicerrector administrativo me permitió tener una visión mucho más general, mucho más profunda sobre cómo se manejan las universidades en otros ámbitos, en sus aspectos administrativos poder vislumbrar el manejo tanto de adquisiciones de equipos la forma de inclusión de nuevas tecnologías para las universidades con diferentes tipos de negociación La vicerrectoria de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño invita a los estamentos estudiantil y docente a participar de la convocatoria Erasmus Mundos mayor información, páginas web, elarch.org y udenar.edu.co La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño llevará a cabo el 25 de febrero la presentación de los resultados de la investigación en Estrategias de Inclusión Productiva para Personas en Situación de Pobreza en la zona urbana del municipio de Pasto Este es un trabajo que se realizó conjuntamente con el apoyo financiero del programa de las Naciones Unidas y la red ORMED y el Ministerio del Trabajo Básicamente es atender, mirar los problemas que hay de empleabilidad de esta población en estado de pobreza y vulnerabilidad que ha venido creciendo en los últimos años en el municipio, en la ciudad de Pasto debido al conflicto que se vive en esta región del sur de Colombia A través de esta investigación se busca conocer la situación de pobreza en Pasto por medio de una caracterización y perfiles ocupacionales para vincular a este sector poblacional a la vida productiva De acuerdo a eso se identificaron nueve brechas que están contempladas en este estudio que son la brecha número uno es la desarticulación entre el sector empresarial y la fuerza de trabajo La brecha dos es la población vulnerable no cumple con los requerimientos del sector empresarial Entonces las exigencias que tiene el sector empresarial para emplear a esta población no corresponden con la formación que ellos tienen para el empleo La socialización de los resultados de esta investigación se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Paradinfo de la Universidad de Nariño, Sede Centro El Departamento de Sistemas de la Universidad de Nariño abre inscripciones para la especialización en construcción de software posgrado que se realiza teniendo en cuenta que el software es por excelencia la herramienta tecnológica que permite optimizar sistemas, procesos, productos y la toma de decisiones A través de esta especialización se busca formar profesionales capacitados para enfrentar el reto del desarrollo, evaluación y gestión que exige actualmente la industria del software Informes e inscripciones Departamento de Sistemas Bloque 6 Universidad de Nariño, Sede Toro Bajo Teléfono 731 3034 Página web Udenar.edu.co El Departamento de Sistemas